El técnico Diego Vázquez ha recibido fuertes acusaciones en las últimas horas por su gestión al frente de la selección de Honduras y en esta ocasión ha sido otro exjugador de Olimpia que ha explotado contra él. Pero si querés saber más, suscríbete ahora mismo y sin tanto preámbulo, iniciamos. El tema de Diego Vázquez en la selección ha generado mucha polémica. Desde su contratación para la Liga de Naciones, muchos lo han cuestionado y hasta insultado. Tras quedar fuera de ese torneo de CONCACAF, la afición y la prensa ha pedido su salida inmediata, pero continuará al frente del equipo hasta la Copa Oro. Lo que más ha causado polémica es el tema con el legionario Luis Palma, quien no lo utilizó para estos últimos encuentros a pesar de que es el legionario con mejor presente. Ante esto ya se han referido a figuras importantes como Carlos Cosley y Boniette García, curiosamente un exjugador de Olimpia y otro que sí está activo con el equipo blanco. Ambos pidieron que no llamara a tantos futbolistas de Motagua. Ahora surge una fuerte declaración por parte de otro exolimpista y se trata de Javier Portillo, quien ha sido uno de los últimos exjugadores en pronunciarse sobre el caso de Palma en la selección catracha. Fue en una entrevista con el medio Mi Pasión HN que Portillo no se guardó nada y hasta acusó a Diego Vázquez de ser un vendehumo y no tener la capacidad de dirigir a la selección nacional, así como de discriminar a Luis Palma solo por ser del vida. Que no venda humo, es increíble lo que pasa en el fútbol hondureño, no está capacitado. Si tenemos un gran preparador físico en la selección como es Pato Negreira, lo que quiero es que el fútbol hondureño mejore, tener un técnico de calidad. Comenzó diciendo el jugador sobre el técnico Palma vistió la camisa del vida y ese es el detalle, que se quite esa camiseta de Motagua y que se haga a un lado porque no está capacitado para manejar a la selección de Honduras. A Diego lo harán a un lado un día y nosotros quedaremos hundidos. Es un chiste que dijera que el objetivo era clasificar a Copa Oro, cuando es una obligación. Es normal para nosotros estar ahí, a nadie va a engañar, mucho menos a las personas que estamos ligadas al fútbol. Concluyó Pulgarcito. Y bueno amigos, ¿ustedes qué opinan de estas fuertes declaraciones del exjugador del Olimpia? Déjenmelo saber en la caja de comentarios, suscríbanse al canal y nos vemos en un próximo video.